Mira eso, jajaja El tío sin cabeza El hombre fantasma corriendo la Fórmula 1, oh my god Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos al canal, yo soy Julio Sprint ¿Qué tal estáis vosotros? Espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo video de Fórmula 1 2020 Donde vamos a probar por primera vez Jorge Sprint en el modo online Vamos a ver que tal los servidores, el decode Etcétera, etcétera, y si Está guapo y no lo pasamos bien Nah chavales, si queréis que organice alguna liga Campeonato con suscriptores en Fórmula 1 2020, tanto en Playstation como en PC Deja tu like que hagas a fondo, suscríbete Y activa la campanita como dice el bueno de Alonso que aparece Por aquí abajo, pásate por la descripción Que tiene todas mis redes sociales, Twitter, Instagram Y Facebook, porque el día 13 de este mes, el día 13 Voy a empezar un sorteo De Fórmula 1 2020 Deluxe Edición Schumacher para Playstation 4 Edición digital, 80 abrazos Gratis para ti Participa en el sorteo, solamente me tienes que seguir en mis redes sociales Y el día 13 Aparecerá el sorteo y participaréis Dicho esto, vente conmigo a Fórmula 1 2020 Haga así a fuego Bueno chicos, vamos al lío Vamos a correr una carrera online A ver que tal está el modo online Vamos a echar una carrita guapa A ver si sale espectacular Para ser nuestra primera vez en el online Vamos con Catalunya, aquí tenemos La configuración del coche Vamos a ver Vamos a configurar el coche Así rápidamente La configuración que nos dé buenas sensaciones A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo a ponerla Porque me quedan 10 segunditos eh, para configurar Si alguien sabe de configuraciones o lo que sea Que se dé un pase ahí, tope de guapo Vale, yo creo que me da tiempo a ponerlo Perfecto Salimos a pista, clasificación a una vuelta Y a full de mango, vámonos chicos A tope con la cope Con nuestro McLaren Vamos Con lo bien que me ha empezado la vuelta y ya la ha liado Se ha enganchado, se ha enganchado Es la puso lana Bueno 1.16 Se ha marcado Oscar 1.20 nosotros con salida de pista incluida Hemos perdido ahí 4 segundazos Seguramente la salida de pista habré perdido unos 2 segundos y medio 3, fácil Salimos quitos a pesar de todo Pues bueno chicos, todos los he preparado Parrilla de salida Vamos a ver que tal se nos da esta salida Parece que se esta anulando Puede que sispee, que llueve Veremos que ocurre Por ahora esta todo seco Saremos en tercera fila Y... Bueno Desearme suerte Que esto, esto empiece ya Vamos a ver que, que tal se nos da Venga, vamos a Leo Vamonos Buena salida por la izquierda Uff, que me dan por detras Uff, que me dan por detras Uy, 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 que se sale ahí ese Uff, se ha salido Ojo podio Ojo que ponemos el podio Bandera amarilla por detras Uff, como viene ese pisándome los talones, eh Unos bien Joder No hay niña Que ya la que se esta poniendo el Sigo aguantando la tercera posición Vamos chicos Al tal Alex hay que aguantarle Viene por detrás pisando fuerte Oscar es segundo Vamos vamos Nos estamos defendiendo bien Sigo tercero Los primeros no están muy lejos Para todo lo que nos acaban en quali Vamos 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 Uff drs no yo lo tengo por detrás Seguramente tenga ya mismo Lo tengo cerca Me he defendido bien de él Es 1-19-2 Me he defendido bien de él Me he defendido bien de él Me he defendido bien de él Pegadísimo a mi culo Vamos que hay que aguantar Que tiene DRS Nos va a quitar las pegatinas Chavales Buah me saco de pista Tienes que devolverle la posición al coche de atrás Lo has adelantado de forma ilegal Encima que me empuja Encima que me empuja él Uff que derrapado Se ha colado Vamos Ahora con el DRS Última vuelta Le voy a meter el coche como él me lo ha metido Voy a llegar fullísimo No he llegado tío No llego Llego a estar más cerca A ver si le metemos presión Comete algún error Muy difícil ya Se la hacemos en la chical Oh Medio largo Se la ha saltado él también Se ha saltado la curva para que no la adelantara Que pillo Aunque me han dado a mí la tercera posición Porque él llevaba penalización Bueno Pues tercera al final Él llevaba mucho penalti También es verdad que el elemento que él me hizo Por fuera de Empujándome y sacándome de pista Fue un poco Un poco agresivo En ese aspecto Pero bueno ha estado bien Me lo he pasado bien Pasé la primera carrera No ha estado nada mal Parece ser que el next code del juego Funciona bastante bien Muy estable la sala Con nueve pilotos Y De finisher Que se habrá tenido que ir O salir de sala DNF Al final hemos rodado en 1.19.0 Casi el 1.18 Me parece a mí Y no ha estado nada mal Nos llevamos un podio Un rico podio que nos llevamos Para ser nuestra primera Primera carrera Piloto del día se lo dan a Alex Nikos Que hemos tenido una dura batalla con él Ha sido preciosa la batalla Y ahí estamos en el podio chavales Ahí estamos en tercera posición Vamos El primer y el segundo Y yo no salgo tío Yo no salgo Estoy todo triste En una esquina Y bueno chicos Para ser la primera carrera No ha estado nada mal Un podio Tercera posición Vaya pelea con el alemán Alex No lo ha puesto muy difícil No lo hemos pasado muy bien La verdad Me he divertido muchísimo En esta carrera Para ser mi primera vez Sin tener setas Sin tener ni puta idea De como va la cosa Hemos dado el caño Hemos hecho un 1.17 Bastante decente Ya sé que la gente corre en 1.16 En 1.17 Ya le pillaremos el truco A como va tan rápido Esta cuestión de tiempo Y nada chavales Si lo he dicho Si queréis ver más carreras online Este fin de semana Suscríbete Y encima de la campanita Como dice lo bueno Alonso que aparece por aquí abajo Deja tu like Que hagas a fondo Porque contra más likes Más carreras online Veréis aquí en el canal De Formula 1 2020 Tanto en Playstation Como en PC Y nada chavales Si nos vemos Nos imaginamos Ah una cosa más Participa en el sorteo De Formula 1 2020 A partir del día 13 En mis redes sociales Sígueme en Twitter Instagram y Facebook Tenéis otros enlaces En la descripción Chao a todos Haga sea fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!